Debo hacer una canción muy diferente Porque es para un amor muy especial Pido a Dios inspiración para decirle lo mejor Que la llevo siempre aquí en mi corazón Debo dar gracias a Dios por consentirme Por traerme a esa niña que soñé Es el faro que me guía por el rumbo a donde voy Es mi ángel, mi fuente de inspiración Que no sea a la distancia un enemigo Nunca nada me separará de ti Voy a estar siempre pendiente de tu vida Donde estés cuando niña, adolescente o de mujer Debo dar gracias a Dios por consentirme Por traerme a esa niña que soñé Es el faro que me guía por el rumbo a donde voy Es mi ángel, mi fuente de inspiración Que no sea a la distancia un enemigo Nunca nada me separará de ti Voy a estar siempre pendiente de tu vida Cuando niña, adolescente o de mujer Cuando niña, adolescente o de mujer No, 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 no ¿Qué es el amor? CC por Antarctica Films Argentina